Música Hola, mi nombre es Carlos Pansuto, gerente de postventa de Audi Lenk en Devoto. En el día de hoy, junto con la gente de Dosier, queremos contarles un poquito y romper algunos mitos respecto al mantenimiento de los autos eléctricos. Esta maravilla que tenemos al lado, el nuevo e-tron de Audi, que día a día no deja de sorprendernos. Respecto al mantenimiento, mucha gente cree que los vehículos eléctricos no tienen mantenimiento, o le tienen miedo en realidad al mantenimiento. Y un poco la idea es romper esos mitos. En realidad, no cambian demasiado lo que era un vehículo con motor de combustión. Por supuesto, al desaparecer esa parte del vehículo, hay piezas que ya no se reemplazan, aceite, filtro de aceite, filtro de aire, líquido refrigerante. Pero en realidad el vehículo en sí lleva prácticamente el mismo mantenimiento, a qué me refiero, a las revisiones. El vehículo, cada 15.000 kilómetros o una vez al año, se le debe revisar tren delantero, cubiertas, presiones neumáticos, estado de todas las piezas mecánicas. Y la gran diferencia que nos encontramos es que hoy la electrónica es la que comanda, es el principal objetivo del vehículo. Entonces, toda la revisión de la unidad se centraliza en un 90%, sobre todo las unidades de control, todos los funcionamientos del vehículo que tiene, todas las características y las funcionalidades que tiene. Para eso, estos vehículos no los puede tocar un técnico que no esté especializado. Nosotros desde ya hace un año estamos capacitando a los técnicos para que sean técnicos especializados y certificados en alto voltaje. Estos vehículos manejan un voltaje de alrededor de 400 volts, por lo cual no cualquier técnico puede hacer diagnósticos o revisar o tocar estas unidades. Es un punto no menor. Entonces, nosotros desde hace un año tenemos gente haciendo capacitaciones para que estén certificados en alto voltaje. O sea que únicamente esos técnicos pueden tocar estas unidades. Por supuesto que uno cuando levanta el capó de estas unidades, todos los cableados de alto voltaje están identificados, como modo de precaución. Pero lo tienen que tocar o realizar servicios de mantenimiento únicamente personal capacitado. Lo recalco porque estamos hablando de alto voltaje. Entonces, si hay algo que sí nos cambia a nosotros como concesionarios es que nuestro plantel técnico va variando. Desde que antes íbamos más hacia los motores de combustión, un buen motorista, y ahora la tendencia es hacia electrónicos. O sea, técnicos especializados en electrónica, en alto voltaje. O sea, hacia eso va la tecnología. Hoy estos vehículos se están transformando, como cuando hicimos el cambio de un celular de tapita a un smartphone. Bueno, la tecnología automotriz y tal cual dice el slogan de Audi, a la vanguardia de la tecnología, hacia eso van. Y no es algo que hablamos del futuro. Está acá, al lado mío. Realmente es una maravilla en la electrónica. Como pueden ver, el proceso de carga del vehículo es muy sencillo. Por eso les hacía mención hace un ratito al celular. Bueno, enchufar el vehículo se transforma en como si fuera un aparato electrónico más de los que ya estamos acostumbrados. O sea, enchufarlo por la noche o en el tiempo que ustedes deseen. Y cuando uno quiere usarlo, se desenchufa y sale cada unidad. Ahí entramos en un abanico. Hay varias formas de cargar y varios cargadores. Detrás mío está el cargador, que es uno de los más grandes que hay, que para cargar de cero a plena carga, en 30 minutos más o menos se puede llegar a cargar. Este tipo de cargador lo van a encontrar en las estaciones de servicio. Después hay cargadores más chicos, que son cargadores para su hogar o cargadores para industrias. Hay diferentes. Todo eso va a variar obviamente en el tiempo de carga. Pero realmente cargarlo es muy, pero muy sencillo. En la actualidad, toda la red de concedicionarios, nosotros obviamente inclusive, tenemos estos cargadores que son sin costo para el cliente. Para cualquier cliente que tenga un auto eléctrico, es sin costo. Quiero reforzar el concepto de que esto no es un auto híbrido. Es un auto 100% eléctrico. Funciona únicamente con dos motores eléctricos, uno en eje delantero, otro en eje trasero. Con esos dos motores eléctricos envía 400 caballos en modo bus o 300 caballos en modo nominal, pero es 100% eléctrico. Y la verdad es lo que se viene. No hay que tener ningún miedo porque realmente hoy tiene una autonomía de aproximadamente 400 kilómetros más sus recuperos. Y bueno, detalles técnicos de más adelante les vamos a ir contando. Pero realmente no hay que tenerle miedo a este tipo de vehículos. Son 100% confiables y es lo que se viene.